Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en donde una vez más ponemos sobre la mesa una propuesta en pro, en beneficio y la intención clara de potenciar nuestro pequeño y mediano comercio en el municipio de Los Ralejos. Han sido ya algunas iniciativas las que hemos planteado y las que hemos llevado a cabo. Remárcate, por ejemplo, es una de ellas. Si queremos recordar algunas con mucho más tiempo podemos hablar del cheque emprendedor. Pero hoy hemos aprovechado, permítanme la expresión, el tirón de las redes sociales, de las nuevas tecnologías para poder dar a conocer, para poder potenciar, como decía al principio, nuestro pequeño y mediano comercio. Hemos creado una app que, como bien dice el eslogan, lo que pretende es tener en tu móvil los comercios de nuestro municipio. Es un pasito más que damos para, bueno, pues promocionar el comercio local y era una de las tareas pendientes que teníamos. Una herramienta, una base de datos en donde poder localizar, geolocalizar y tener toda la información de los establecimientos comerciales del municipio de Los Ralejos. Además, no solamente de las cinco zonas comerciales abiertas, sino de toda la localidad. Es una herramienta que nos solicitaban también los comerciantes a lo largo de este tiempo. Han habido pues varios intentos a lo largo de estos años de llevarla a cabo y, bueno, pues finalmente la presentamos en el día de hoy. Con esta presentación de esta nueva aplicación a través del móvil, accesible también a través del ordenador, cerramos prácticamente ya el 100% del programa que desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Los Ralejos en políticas de comercio teníamos planteadas para el presente mandato. Hemos hablado, por ejemplo, de la subvención para el alquiler de locales comerciales vacíos. Sacábamos también hace dos años una subvención destinada a renovar la imagen corporativa de aquellos establecimientos comerciales del municipio que tuvieran más de 10 años y que entendíamos que tenían que modernizar su imagen de cara a su proyección. Esa subvención denominada Remárcate, este año ya en su segunda edición. Y este año presentábamos también una subvención destinada también directamente al sector comercial denominada Adáptate, que era para, consiste en adaptar para personas con movilidad reducida la entrada de los locales comerciales. Bueno, antes de nada, un poco matizar, ¿no? La aplicación realmente no es una app móvil, es una web app. ¿Qué significa esto? Significa que es una web adaptada para dispositivos móviles. Esto le va a dar mucho más funcionalidad que si simplemente fuera una aplicación móvil. ¿Por qué? Porque la web app está adaptada a un dominio del que se puede acceder desde cualquier tipo de dispositivo sin necesidad de estar instalando ninguna aplicación en el dispositivo. Además, hemos optado por esa solución porque es un proyecto que desde el ayuntamiento se quiere mantener vivo e incorporar poco a poco nuevas mejoras y actualizaciones en la aplicación. Adolfo ha nombrado muy bien que una de las próximas incorporaciones que va a tener es la posibilidad de buscar locales comerciales. También se pretende publicar toda la formación de empleo y toda esa información que es útil para la parte comercial. Un poco se ha optado por hacer una web app por ese mismo motivo, ¿no? Bueno, pues, la web app es accesible a través de la dirección compraconcorazon.com o a través del código QR que aparecerá en toda la campaña que se ha preparado. Tanto las pegatinas que aparecen en los comercios como las lonas que aparecerán. O sea, es que va a ser bastante sencillo de acceder, ¿no? Desde ahora, los comercios de Los Realejos están en tu bolsillo. ¿Moda y complementos? ¿Algo para casa? ¿Una caseta para tu Pikachu? Abre nuestra web desde tu móvil y encontrarás todo lo que necesites. Los Realejos.compraconcorazon.com ¡Gracias! ¡Gracias!